¡Uh, uh, qué calor, el guanaco, por favor! 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 Y siempre que las condiciones de esta mujer, en el Senado, en el Senado, en el Senado, son muy desgraciados a todos los que nos han procedido. El Senado, en el Senado, está muy bien, con tres positivos. El hombre es el mismo que merece. Por eso merece toda nuestra solidaridad. ¡Uh, uh, qué calor, qué calor, qué calor, qué calor, qué calor, qué calor. Yo muy no me citó el movimiento del presidente de la noche. Porque creo, siempre he pedido que la defensa de los derechos humanos es algo incansable y que los derechos humanos deben ser defendidos siempre, en todo lugar, en todo tiempo y en todas las circunstancias. ¡Uh, uh, qué calor, qué calor! Yo me pregunto, ¿cómo puede ser un presidente tan aspistoso, tan insensible, que está dispuesto a causar este grado de dolor y sufrimiento a su propio pueblo? ¡Sí! ¡Vinera Julio! ¡Vinera Julio! ¡Vinera Julio!